Lo nuestro es el toque de balón, apelando a su historia, el cuadro michoacano deberá pisar el acelerador, si desea pelear de tú a tú, por cosas importantes, a fin de alcanzar sus aspiraciones, los coyotes están decididos a sacar la casta y sorprender a un histórico del fútbol mexicano, apoya a tu favorito, jueves 8 de febrero, Atlético Morelia contra Tlaxcala, a las 8, 7, 7, 5, Pacífico, Prozona TVN, en B.